Dos obras de suma importancia, una en el Estado de México y otra en el sur de la capital. ¿En qué coinciden esas dos obras? Seis años de construcción. La polémica línea 12 del metro desde sus inicios fue una línea desastrosa, tanto por planación, duración de la obra y administración. Pero del otro lado de la frontera, el Mexibus no se quedaría nada atrás, teniendo desde sus inicios un sistema de transporte con gigantescos escándalos, problemas de planeación, corrupción y sobre todo lo más importante, obras a medio hacer. Iniciando con la línea 12 del metro, después del escándalo de la rehabilitación de esta línea, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa anunció la ampliación de esta polémica línea a la zona de observatorio. Todo esto para tener una mejor conectividad con el tren interurbano México-Toluca, que por cierto es una obra también eterna. Así que de esta manera se iniciaron las obras de la ampliación de la línea 12 del metro, el 17 de julio de 2015. Todo esto gracias a la empresa ganadora de la licitación, promotora y desarrolladora mexicana, Proacón y Desarrollo de Terracería. Siendo aprobada la obra por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, persona que para nombrar todos sus escándalos de corrupción en el transporte, necesitaría un video para él solo. La ampliación contemplaba tener dos nuevas estaciones y una nueva terminal, misma que sería observatorio, y las estaciones que se añadirían a esta línea serían las siguientes, Valentín Campa y Álvaro Obregón. La longitud total de esa ampliación sería de 3 kilómetros, con un costo inicial de $19.439 millones de pesos. Se pronosticaba terminar el siguiente año tras el inicio de obras, es decir, diciembre de 2016, lo que sería una obra promedio de construcción de metro. Pero esto no fue ni así de cerca. Entonces, ¿qué pasó con el proceso que hizo que se detrasara 6 años esta línea? Los retrasos de la ampliación de la línea 12 comenzaron desde la creación del proyecto ejecutivo de la obra, por adjudicación directa. La Secretaría de Obras y Servicios, mejor conocida como SOPSE, asignó el contrato a la empresa Integración de Procesos de Ingeniería S.A. de C.B., también conocida como IPISA. Esto para realizar el proyecto correspondiente con un importe total de $237.894.537.99. Los trabajos debían iniciar el día 20 de diciembre del 2013, para finalizar el proyecto ejecutivo el día 19 de diciembre de 2014. Sin embargo, el 11 de marzo de 2014, el metro anunció la suspensión del servicio entre el tamo de las estaciones Tlahuac y Atlalilco de la línea 12. Esto debido al desgaste ondulatorio de los rieles, caso que te tendré mejor expuesto en este video que ya he hecho con anterioridad. Te recomiendo verlo para que entiendas mejor este caso. Una vez resuelta la problemática del famoso desgaste ondulatorio, llegaría otro problema, la falta de compra de predios. De los 39 predios que necesitaba la ampliación de la línea 12, el metro solo había adquirido 16. Jorge Gaviño, el titular de ese entonces del metro de la Ciudad de México, mencionó que el retraso no se pudo haber generado por eso, pero al parecer no tenía ni alguna idea de lo que decía, ya que ¿cómo es posible crear una obra si ni siquiera se tienen los predios para construirla? Y aquí es donde viene una gran incógnita. ¿Qué pasó con todo ese dinero que era destinado para los predios? Ya que esta institución contaba con 600 millones de pesos para la compra de todos los predios, pero si nada más se pudo comprar menos de la mitad, ¿a dónde se fue todo el dinero restante durante esa administración? La compra de trenes fue otro factor que provocó el retraso de esta obra, ya que si no se compraban a tiempo estos trenes, que tardan por lo menos en llegar 6 meses, la ampliación no podría funcionar adecuadamente. Esto, si se pusiera en función con los trenes que existen actualmente, el tiempo de espera serían enormes y la saturación de trenes de igual manera. Por último, la gota que derramó el vaso fue la crisis económica que vivió México por el sismo del 17, la tragedia que provocó el retraso masivo en obras a nivel nacional para la recuperación económica del país. Las obras pararon drásticamente, el proceso a partir de ese punto fue más mínimo y lento. Llegando al gobierno de José Ramón Amieva, admite de que el avance total de las obras a este punto fue únicamente de un 41%, un porcentaje totalmente rezagado de la cantidad de años que tenía este proyecto en obras. Este mismo señala que si las obras se continúan a un paso neutral podría concluir a finales de 2021. Llega un nuevo gobierno. Una gran cantidad de obras a nivel nacional se reanudarían. Se anuncia en un inicio que si las empresas responsables de terminar las obras se podrían concluir e inaugurar a finales de 2021. En la actualidad, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó el pasado 12 de agosto de 2020 el avance de distintas obras del gobierno capitalino. Dentro de una de esas se encuentran los avances de la línea 12 del metro, que reporta un avance general del 67% y se señala que en diciembre de 2020 se concluirá la primera fase de esta línea, quedando para 2021 la obra totalmente concluida. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Ahora pasemos al Mexibus. Mexibus, sistema de transporte que desde sus inicios de vida fue catalogado como la copia corrupta y mal hecha del metrobús. Todo esto debido a sus antecedentes manchados por los antiguos gobiernos que gobernaban ahí. Gobiernos de copete pronunciado que fueron los mismos que provocaron una crisis nacional cuando fue presidente de México. Sí, estoy hablando de nuestro adorado por nadie Enrique Peña Nieto. El mismo que exportó la idea de un autobús articulado en carriles confinados para su estado, el Mexibus. La línea 4 de este sistema inició su construcción el 9 de junio de 2014, esto a manos del compadre de Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila Villegas. Como es costumbre en todas las obras del Mexibus, hubo saqueos masivos tanto por parte de las mismas empresas constructoras como de los gobernadores. Iniciaron las obras, Grupo Tradeco quedaría con la responsabilidad de la obra, con un contrato por $679.339.255 pesos más IVA para la construcción de esta cuarta línea del Mexibus, misma a la que se le estimaba tener 31 estaciones y 129 autobuses, con una longitud total de 24.4 kilómetros desde el fraccionamiento Los Héroes Tecámac, dentro del municipio de Tecámac, Estado de México, hasta el CETRAM Indios Verdes, ubicado dentro de la Ciudad de México. A pesar de que las obras iniciaron, no contaban con documentos vitales para el arranque de la obra, como podría ser el mismo proyecto ejecutivo, planos aprobados para su construcción, garantías de contrato, programas de obra, estimaciones de obra, pruebas de calidad, bitácora de obra, permisos para derecho de vía y un largo etc. Además de estos motivos, otros motivos para el retraso de la obra se unen, como podrían ser la falta de estudios para construcción, falta de documentos válidos para construir dentro de la Ciudad de México, esto para la construcción de la estación Indios Verdes en esa zona, y lo más importante, la dura crisis económica que vivió México tras el sismo del 17. Eruviel Ávila terminó su gobierno, y esa famosa línea del Mexibus jamás se inauguró, fue heredado al siguiente gobierno, las elecciones para el siguiente gobernador del Estado de México serían claves para el progreso mexiquense. De un lado, Delfina Gómez con su propuesta de movilidad denominada como Ritmo, o mejor conocido como Red Integral del Transporte Masivo Ordenado, proyecto que sí se podría hacer, sin embargo, muchos medios tradicionales lo tachaban como surrealista, o un sueño utópico. Del otro lado, Alfredo del Mazo Masa, nieto y miembro de la familia de gobernadores del Mazo, y también del grupo Atlacomulco, pero como todos sabemos, terminó ganando este último, Alfredo del Mazo Masa, pero ahora, ¿qué pasó en el nuevo poder? Las obras continuaron igual, sin mucha inversión, con robos masivos, y con un inicio en funcionamiento a medias, dando un pequeño servicio expreso de la terminal del Mexicable, Santa Clara, a la terminal provisional en Indios Verdes, provisional ya que el Mexibus únicamente lo que hacía es estacionarse a un costado del paradero, esto por no contar permisos por parte de la Ciudad de México para crear infraestructura a esta zona, dejando así a la interperie y sin ninguna estación fija a los usuarios de ese servicio. Con el anuncio de la renovación del paradero de Indios Verdes, se proyecta cómo quedaría la terminal Indios Verdes, tanto del Mexibus como del Metrobus, no planeo hacer video al respecto, pero te dejaré en una tarjeta un video de este tema para que estés mejor enterado. En la actualidad, Alfredo del Mazo anuncia que el pasado julio, la obra presentaba un avance del 95%, y que posiblemente se inaugurará a fines de año, seis años después de su inicio de obras en el año 2014. Es curioso ver cómo estos dos casos tuvieron graves problemáticas en sus antecedentes y a la vez en su creación, tardando ambos seis años en obras, pero tu opinión es la más importante. Quiero ver sus opiniones en la sección de los comentarios, y no olvides que si te gustó el video, regálame tu like y suscríbete, esto para que la comunidad siga creciendo y cada vez seamos más en este canal. Sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video. Espero y tengas un bonito y agradable día. ¡Suscríbete al canal!